La Secretaría de Economía ha dado cursos a lo que es la cultura turística. Estos cursos se dedican principalmente a quienes tienen contacto con los mismos turistas. Las autoridades federales nos han solicitado que se les dé cada vez que va a haber un operativo paisano. Se pide que los nuevos observadores que ellos contratan se desee este curso para que vayan más preparados para poder atender a los paisanos que vienen principalmente. Como sabemos, este año en dos ocasiones hemos tenido en las operaciones de Semana Santa, en esta operación pasado verano, hemos visto los primeros repuntes de los paisanos que ha habido anteriormente todos los cinco años. La operación de la Baja de una manera que era bastante elegida. Ahora, este último, empezamos nosotros dejando aquí, porque la imagen de Juárez, la imagen de la ciudad de Chihuahua, han estado premiando ya los medios de que son las ciudades cambiadas y que hay mayor seguridad y sobre todo que como participan tanto la policía municipal, la tele y federal para reporteros.